que tal gente youtube bienvenidos al canal espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo y en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo para explicarles la forma más sencilla de subir a sus pokemon de nivel es algo muy rápido lo pueden hacer desde que empiezan obviamente si ya tienen fuertes a sus pokemon pues les será todavía más sencillo pero ustedes van a poder reclutar a todos los a tener en todos los que recluten en el nivel máximo de una manera muy muy sencilla así que dejen su like no lo olviden síganme pónganle suscribir y también pues dejen sus comentarios les voy a platicar cómo es que deben de hacer esto primero que nada pues vamos a ir aquí al menú vamos a darle en donde dice training area que está mero abajo y en la primera opción level up course esto es para poder subir de nivel así que vamos a esta opción y aquí al principio nada más les va a aparecer una solución con este chavo en con el pelo morado no recuerdo su nombre pero te va a salir solo el este de que mero abajo después cuando lo venzas ya te va a estar apareciendo lo que es blain que es un poquito más difícil y al final pues va a estar brendan que ya es el más difícil de todos digo de todas maneras no es tampoco la gran 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 cosa pero pues pueden hacerlo con el puro blain y de esta forma estar subiendo de nivel y luego ya cuando estén muy muy fuertes ahora si pelear contra brendan les voy a enseñar la pelea contra brendan para que vean que tampoco es muy muy difícil y vamos a ver lo que nos va a entregar que nos hará subir de nivel vemos por ejemplo que él es débil al veneno y al tipo acero y yo no voy a usar ni siquiera tipos de ventaja lo voy a hacer más que nada con estrategia este que tengo aquí en mente para que vean que no necesitas algunos tipos en específico ni nada simplemente armar una buena estrategia para poder estar luchando vamos a la pelea les voy a enseñar rápidamente cómo lo podemos estar venciendo y una vez que lo hagamos pues qué es lo que nos va a entregar entonces aquí mi estrategia es primero que nada guste arme dar aquí especial ataque subirme con el check light para también la velocidad y demás primero que nada me gusteo me gusteo me gusteo ok entonces ataques críticos me subo el ataque especial me subo la velocidad las defensas y esto pues me va a poner en muy muy buena posición ya después de haberme gusteado ahora si empiezo a atacar uso el snarl uso el ghost voy haciendo ahí algunos ataques le bajo el ataque especial a él este y después y pues bueno ya ahorita ya puedo evolucionar lo voy a hacer en unos momentos esto pues da ventaja porque le bajo también el ataque especial hago que aguante más mis pokemon y bueno la mega evolución con karen que a mí me gusta mucho este mega hundum es muy poderoso pero pues bueno lo pueden hacer con cualquier otro siempre y cuando tengan una buena estrategia por ejemplo vean todo lo que le bajé al escape time de brendan que es el más peligroso digamos voy a recuperar aquí a mí a mi pokemon y seguimos atacando con el snarl y demás aquí va a ser un movimiento ya les tomé a uno pero el movimiento zinc de brendan es muy poderoso si sus pokemon son débiles se los puede llegar a tumbar de un solo kit a los tres entonces hay que tener aquí cuidado se bajó bastante de vida y de hecho pues me baja también mis estadísticas me voy a recuperar sigo atacando con el snarl ya me tumbé a otro que era nada más el escape time y tienen pokemon de ventaja pues todavía mejor pero bueno tampoco es como que sea necesario aquí lo estamos viendo ya atacamos ya no le queda nada de vida y con este golf pues parece que ya si ya con eso lo tumbamos y hemos ganado la pelea como vieron no tomó prácticamente mucho tiempo fue algo rápido entonces te da algo de puntos de experiencia pero no es lo importante sino los objetos estos objetos que a ti te da de los manuales nivel 1 nivel 2 y nivel 3 cada uno de ellos te da más experiencia que la anterior brendan te da de nivel 3 blain te da de nivel 2 y el primero te da de nivel 1 entonces el más chingón de todos pues es el de brendan obviamente me voy a regresar y le voy a dar en donde dice los equipos el team y level up ok aquí tengo yo a mi equipo voy a seleccionar a pincel que dense cuenta está en nivel 1 entonces sí pues bueno aquí están los los manuales que eran los que les decía nivel 1 nivel 2 y el de nivel 3 que cada uno de ellos te da experiencia diferente el mejor obviamente es el nivel 3 y vean con uno de nivel 3 ya llega hasta el nivel 35 confirmamos y del 1 se sube automáticamente hasta el nivel 35 a su tope en donde lo subí de pedo estuvo súper rápido esto entonces esta es la manera en que pueden subir a sus pokemon de nivel muy fácilmente y muy rápidamente espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse dejen su like sus comentarios y estaríamos viendo en el siguiente vídeo que tengan excelente tarde y hasta luego